Vamos con rumbo conocido en busca del mediodía. Los temas de TAPA son noticia toda la mañana, en tiempo compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Y bueno, hay gente amiga que es lindo siempre reencontrar, ¿no? Nos hemos cruzado en muchos escenarios, nos hemos abrazado, hasta la próxima. Qué lindo verlos, sobre todo cuando la gente es talentosa, queda bien impregnada en uno, ¿no? Y ahora nos cambió la historia. Así que saludo a Víctor, que es un amigo a quien... Bueno, le vamos a preguntar cómo está viviendo esa nueva normalidad. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. ¿Me escuchás, Víctor? Hola, amigo. Qué lindo estar acá y qué lindo estar junto a la gente de Navarro. Quien tanto queremos, quien tanto nos quiere, siempre nos reciben también. Y bueno, acá, haciendo música, cada uno desde su casa, nos tuvimos que readaptar a esta nueva normalidad, como charlábamos recién, fuera del aire. Lo cierto es que dentro de todo esto malo, lo bueno, que siempre hay alguna cosa buena, hay alguna enseñanza, es que con esta vorágine de por ahí tener que ensayar en la semana para tocar el fin de semana, viajar. Y nosotros viajamos mucho, sobre todo por la provincia de Buenos Aires, en el verano, sí, más por todo el país. Veníamos posponiendo esta cosa de material nuevo, de crear y también pensar en un nuevo disco, ¿viste? Así que estamos a full con eso, buscando nuevas canciones, ahora... Se nos está cortando, Víctor. Hagamos un... Se pone un tema, se pone un videito en YouTube. Hola, hola. Sí, tenemos un tema de conectividad, me parece. El ancho de banda de la red de Víctor es bajo, ahí está, ahí mejoró. ¿Me escuchás? Bueno, bueno. ¿Me escuchás? Te escucho perfecto. Bueno, dale, dale, volvemos, volvemos. Decías, en esta nueva normalidad, cada uno en su casa, estamos queriendo hacer algunas cosas nuevas y ahí seguimos. Bueno, bueno, te decía que dentro de todo esto malo es retomar esta cuestión del material nuevo, que uno a veces por esta vorágine de los shows y eso había abandonado, así que bueno, muy contento con todas estas cosas que estamos creando. Nosotros podemos tener acceso a ese material nuevo a través de YouTube, si no lo entendí mal que estabas diciendo algo. Ahí se volvió a cortar. Qué lástima, la conectividad no está buena. Bueno, bueno. A ver, espérame un segundo. ¿Podés? Sí, sí. ¿Querés poner el tema? Vamos, sí, vamos a una pausita. Dale, dale, ya estamos. Vamos, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya, ya, ya. Te ofrece un buen servicio. Sumate a Hexa Digital. Fibra óptica para tu servicio de televisión por cable e internet a un precio inigualable. Estamos en calle 20, esquina 109. 0-22-72-431-027. Creaciones Giarrol, siempre junto a vos. Ya estamos atendiendo al público, respondiendo a todos los protocolos vigentes. Y también respondemos tus requerimientos por las redes. Elegí el modelo a través de nuestro Facebook o Instagram y comunicate. O escribinos al 22-27-44-6593. No te lo pierdas. Creaciones Giarrol. Calle 7, entre 24 y 26. Celular 22-27-44-6593. Cambiaron muchísimas cosas. Transporte Matías también. Ahora realizamos comisiones. Por eso, si compras y vendes por internet, o necesitas traer insumos o mercadería para tu local, negocio o taller, llama a Transporte Matías. Vamos a Luján, Lobos, Mercedes, Zona Oeste y Capital Federal. Tenemos depósito en Cava, para que puedas mandar tu compra con total seguridad y nosotros traértela. Desde 2007, trabajando en transporte, brindando responsabilidad, seguridad y confianza. No dudes, si tenés que llevar o traer, llama al 22-27-4585-30, de Matías Barreira, que te dará todas las respuestas. A ver ahí. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. Nos pone a prueba. Demostrémosle que sabemos cómo responderle. Dos metros de distancia de una persona a otra y lavarse las manos frecuentemente. Uso correcto del barbijo casero y mantener dos metros de distancia de los demás. Mantener distancia de dos metros de los demás y desinfectar las superficies de casa. Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. Respeta los dos metros de distancia. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bueno, estamos en el aire otra vez. Pensé en eso, decía Claudia. Porque dice Claudia, cuando surca esto, eventualmente seguimos por teléfono. Sí, bueno, estamos como probando. Víctor, querido, volvemos con mejor conectividad. Entonces, ¿cómo tenemos acceso a ese material? Yo lo tengo. Mirá, el acceso... Ah, ya lo tenés, obviamente. En nuestro canal de YouTube, Los Pampas Folclore, nos pueden buscar. Ahí están todos los videos subidos. Están todos los discos subidos. También en Spotify, obviamente. Buscan Los Pampas en Spotify. Y si no, a través de nuestro Instagram, que es Los Pampas Folclore. O en Facebook y Twitter, arroba Los Pampas OK. Así que, es muy sencillo. Tenemos Instagram y canal de YouTube, Los Pampas Folclore. Twitter y Facebook, Los Pampas OK. Vos sabés que nosotros todas las mañanas, acá con el... Claudio, en realidad, dice, bueno, para entrar a nuestro canal de YouTube, tenemos que hacer esto, esto. Bueno, le vamos a agregar todas las mañanas. Y busca, después de NBR, busca Los Pampas... Qué grande, muchas gracias. Es Los Pampas Folclore, YouTube. Exactamente, exactamente. Bueno, y están... Sí, sí, sí. Estuvieron energéticamente trabajando sobre un tema, básicamente. Exactamente. Este tema, mirá, vos sabés que nosotros hemos arribado con Los Pampas a todos los diferentes ritmos de todas las regiones del país. Pero le debíamos un tema al sur. Y lo cierto es que cuando nació esta idea de este tema de Lisandro Aristimuño, que nos gusta muchísimo, ahí nomás pudimos convocarlo a Fabricio Rodríguez, que es uno de los músicos más excelentes que hay en nuestro cancionero popular. Que es un par, armoniquista de Abel Pinto, de Lerner, de Gieco, de tantos músicos, recorre todos los festivales. Y bueno, y en esa recorrida de los festivales, uno se va cruzando en tantos escenarios que genera una amistad. Así que le propusimos, si se copaba y grababa este tema con nosotros, él también es muy fanático de Lisandro Aristimuño. Así que accedió enseguida y bueno, y fue como la frutilla del postre, ¿viste? Esta canción se terminó coronando y es un tema que está funcionando muy bien en todo el país. Sobre todo, bueno, acá en la Ciudad de Buenos Aires y mucho en Córdoba. Porque bueno, Fabricio de allá, de Villa María, así que está sonando mucho en Córdoba. Y cuando yo hablé con Claudia, le dije, está sonando en todo el país, no puede faltar Navarro. Nosotros tenemos un cariño y un aprecio tan especial, así que bueno, muchísimas gracias también a Raulito Lambert, al secretario de Cultura, que fue quien me puso en contacto con Claudia. Un amigo, una gran persona. Víctor, ¿y tienen pensado hacer algún espectáculo, algún show o algo por streaming, por Zoom? No sé qué plataforma usan. Sí, mirá. Porque así nos anotamos, compramos la entrada y los vemos. Mirá, ahora, dentro de muy poquito, el 16, con acceso gratuito, el 16 de octubre, vamos a hacer un especial, que va a estar haciendo uno de los portales más grandes de Folclore, que se llama Folclore No Más, que tiene una página en Facebook, pueden buscarlo si quieren, Folclore No Más, de 360.000 seguidores. O sea, calculá lo que es esa plataforma. El 16 de octubre. El 16 de octubre. Junto a otros amigos, La Macha, un tremendo grupo también, se está haciendo de uno de los lugares más top que hay acá en la ciudad, que se llama Gorriti Art Center, donde se suelen hacer muchas horas de teatro, las de buscar. Lo conozco, he ido. Bueno, es imponente. Vamos a estar haciendo eso el 16 de octubre. Y después vamos a estar haciendo... Tenemos un festival también por streaming para Córdoba, que eso va a ser más al otro fin de semana. Así que más o menos 24, 25 de octubre, festival en Córdoba, que vamos a estar haciendo el streaming. Y después se viene algo que te voy a tirar la novedad. Estamos armando el primer festival de la Ciudad de Buenos Aires. También va a ser por streaming. Hemos logrado, después de mucho sugar, que acá el Ministerio de Cultura reconociera la movida del folclore porteño, porque muchos años estuvo visibilizada. Y bueno, hace poquito se firmó un convenio entre el Ministerio y la Academia del Folclore para que tengamos una movida del folclore porteño, que va desde muchas... O sea, no solo por lo musical, sino también de poner en agenda el turismo, ¿viste? Las peñas, no solo las tanguerías. Y estamos armando el primer festival, que también va a ser streaming y va a ser transmitido por el Canal de la Ciudad. Y bueno, ahí también vamos a estar tocando. Hagamos una propuesta, más allá de difundir este tema tan hermoso que ustedes nos han enviado y que le vamos a dar mucha difusión. Mantengámonos en contacto, entonces nos van diciendo, bueno, ya el día sé, lo tengo agendado. Después, el 24, 25, el día que sea, nos van confirmando, nosotros los difundimos y le damos volumen, porque esta nueva normalidad va a exigir, o nos está exigiendo generar mecanismos nuevos de vínculo de comunicación y de inmediatez. Así que, con este espacio, cuenten siempre. Bueno, muchísimas gracias, amigo, y así será. Le voy a estar mandando toda la info, todos los flyers, a la amiga Claudia, así vos lo tenés a mano. Sí, porque es la mandamás. Vos arreglá todo con Claudia, que te va a salir mejor que si lo arreglás conmigo. Vos sabés, pará, pará, pará. Yo tengo, estoy ahora, el 22 de octubre, cumplo 10 años de casado con una Claudia. Ah, mirá. Y yo sé que son las mandamás, las Claudia. Sí, claro, sí, sí. Muy bien. Bueno, Víctor, querido, vamos a escuchar el tema y te despido. Gracias. Muchísimas gracias. Una sonrisita última. Igualmente, alguna sonrisita para la foto. A ver, la última, la última. Entrasó en el tema. Ahí. Bien. ¿Está? Vamos.